El Ciewit, expareja de Rian Filipe, presentó una demanda contra el actor por violencia de género este lunes y destapó un escándalo que nadie hubiera imaginado. Según la modelo de 21 años, Filipe la golpeó y la tiró por las escaleras, tal como figura en la denuncia a la que pudo acceder la revista People. La modelo explica que fue agredida físicamente por el actor el día 3 de julio donde la golpeó y la tiró por las escaleras para echarla de su casa. El Ciewit agregó que el actor había abusado de drogas legales e ilegales, sin límites, incluyendo cocaína, éxtasis, hongos alucinógenos, esteroides. Filipe fue combinando cada vez más estas drogas con un consumo excesivo de alcohol, continúa la modelo en su relato y dice que bajo el efecto de estas drogas empezó a cambiar sus comportamientos y su humor con intempestivos ataques de furia. Una persona cercana al actor dice que estos datos son falsos, Rian nunca le puso una mano encima, cita la revista People. Esta fuente asegura que fue ella la que actuó bajo los efectos de las drogas. El CIE rompió en la casa de Rian sin haber sido invitada unos días después de haber terminado su relación. Atacó físicamente a Rian, armó una escena y se negó a irse de la casa. Cuando se iba, se tiró por las escaleras, asegura la fuente. Los abogados de Filipe afirman que la modelo está buscando prensa, del lado de Ewy respondieron con dureza. Ella tiene fama por sí misma, en cambio él es simplemente el exesposo de alguien famoso por la relación de Rian con Rese Witherspoon. El representante del actor dijo que Rian está devastado por estas acusaciones. Como un devoto abogado por la salud, el bienestar y la igualdad de las mujeres, Rian está completamente devastado por estas falsas acusaciones que están circulando. La violencia doméstica es un asunto increíblemente serio y fabricar falsas denuncias no debería ser usado para injuriar a alguien. Las acusaciones son falsas. Lo cierto es que Ewy fue atendida tras la golpiza en el Cedarsina y Medical Center de Los Ángeles, donde consta las heridas con las que fue ingresada. La policía emitió una orden de protección para la víctima que se mantuvo por unos días y es parte de las pruebas presentadas por su defensa. Además, hay imágenes de los golpes en sus brazos y piernas. Ewy pedirá al menos un millón de dólares en compensación por los daños.